¿Qué es en tu cara? Pfff... ¿Pomo posible? ¿Puedo poder verlo? Eh... pero tiene que haber un montón de Silex por ahí. Toma, toma. Sí, ya está. Sí, se lo he reparado. Aquí tienes. ¿Qué? Si, si lo digo... Uy. ¿Qué? Joder, ya está. Nada, que me he hecho... Un brebaje de resistencia al veneno. Guay. A ver, reparar... En plan, así porque sí, de paneo, ¿no? Buah, se me ha roto más y entonces ahora necesito más cosas. Qué puta mierda. Fuck. Esto es por lo que digo, que hay que raparlo siempre rápido. Es normal, ¿no? Pues me quedo con esto en el inventario siempre y ya, toma por culo. Tampoco hay mucho drama. Ya, el caldo de restos. ¿El caldo de restos? Un bolsaliente de caldo de restos ayuda a controlar el frío en lugares gélidos. Y, escúchame, ¿tú has mejorado la mierda esta de... del... tu arma? No. ¿La espada? No, la espada de Silex no, la... La guadaña. La guadaña. Sí, pero hace un poquito más de daño. Que antes, pero que la espada no. Hola. 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 ¿Qué? ¿Qué? Puto. ¿Qué pasa? Mimir. Puto. Mimir. Claro. Pero me llama puto, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale. Joder, con la tormenta. ¿Tenéis comida? No. Eh... yo he dejado comida aquí. Tiene que haber comida por aquí en algún lado. En este, en el grande. En el de madera. ¿Pero ahora hay tormenta en la que resguardarse o...? Eh... no lo vamos a saber. Hasta dentro de unos segundos. Exacto. Así que hay que esperar. Vamos. Sí, hazlo bien. Vale. Lo que sí me toca a los cojones es que para mejorar la espada de Chile es diente quitina, tío. Joder. Ojo, yo puedo subirle puntos de atributo al bicho. ¿Ya? A ver, si tú puedes, yo tengo que poder por cojones. Claro, en inspeccionar. Bueno, también te digo que te recuerdo que el de este hombre, el de esta mujer, eh... Está a nivel 1. Está a nivel 1. Está a nivel 1. Ah, vale. Cuatro puntos. ¿Qué le hago? ¿La velocidad? Bueno, la resistencia, coño. A ver, es recomendable subir la resistencia a esto, ¿no? Eh... Sí. Yo le estoy subiendo la salud porque es lo que más le quitan. Porque como tal de resistencia, por como lo estoy haciendo yo. Bueno, yo le aplico resistencia y así está más... Le he mejorado un par de poco de salud. Así que... Eh... Sí, por favor. Emocionar del mismo tipo, eh... Pues sí, creo que sí que puedo salir a por la tumba. Emocionar del mismo tipo... Vale, pues tírales, tírales. Emocionar del mismo tipo... Emocionar del mismo tipo. Es que el problema es que se ha quedado en una zona que... Pues haz como todos, coge y vete. ¿Cómo? 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 Coge... Te ha faltado a mandarme a la mierda. No crees... ¡Gilipollas, tío! Es que déjame ver... ¡No! Bien, bien, tío, tío. Eh... Necesito para hacerme la lanza de Sile. Sile, Resina y Cidra. Vale, pues voy a hacérmela. A ver... Resina... Eh... Necesito fibra... Y el Silex tiene que estar en... ¿Dónde está así? Toma, 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 toma. La playa. Voy a pillar... ¿Cómo puedo dividir aquí? Eh... Podías... eso. Aquí. En el arcón de madera. Vale. Es que voy a tener Silex siempre encima para reparar. Por si acaso. Vale, vale. Vale, a ver. Voy a hacer la lanza de Siles. El pico de Siles y el hacha no me da porque no tengo Silex de Siles, pero tengo ya el pico, así que... Por favor, Ruperta. Lo único que quiero es recoger esas dos tumbas e irnos. Vale, desmantelar. Voy a desmantelar. Eh... Te voy a ir bajando esto. Desmanteles algo de la casa, te mato. No, es de mis cosas. Vale. Ah, no, no. El... El... El hacha no lo ha hecho también, el montonero. Gente. Vale, aquí hay un hacha sin Siles, ¿qué? Os doy un súper consejito del día, ¿vale? A ver, te han matado. ¿Qué ha pasado? No, pero casi. Ah, vale, bien. Eh... Si estáis bajando en el ascensor, no os pongáis en una esquina. No te... No te puedes caer. Pero el daño de caída te lo comes de todos modos. Ah... Nice. En plan de... Me ha quitado 100 puntos de vida. No sé por qué me lo imagino en plan. Fíjate de mí. Seguro nos va a doler. No sé algo. Hostia, pues ha dolido mucho, eh. Pues no me estás llenando. Vale. Pues... Esperamos a que esta mujer coja las cosas. Y nos vamos pa' la Lissandra. Qué puta madre, qué mal rollo de sitio. La verdad. A tomar por culo. Paso. No te he dejado bien. No puedes salir. Es que la zona es muy complicada. Yo voy a... Aquí al lado no había zona de... Sí, justo aquí. Quieto, quieto. Es muy complicada para que vaya contigo. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué tiene Celeste? Joder. Anda que no tenía cosas. Me cago en Dios. Vale. Lobo. Yo. Un truquito. Dime. Sabes perfectamente que te puedes tirar con el saltamontes. Sí. Vale, pues cuando tengas el saltamontes, utilizas el saltamontes. Sí. Y cuando estés saltando, te bajas y utilizas el salón. Pues esa es buena. Claro, así ganas altura. Claro. Hola. Hola, buenos días. Un momento que tengo que ir a dejar algunas cosas. Tranquil, tranquilo. Que si yo estoy esperando a que venga mi saltamontes. Que no sé dónde coño estoy. Mientras que sigas conmigo. ¿Eh? La verdad es que sí. Corre un poco de aquella manera. Esta esquizo junior. Pues no sé de qué era este esquizo junior que iba a partir la cara de una manera. No le haces daño. Ya, ya. Pero iba con una esquistra de querer partirle la cara al culo. Estoy pillando fibra y cosas varias. No le haces. No le haces. No le haces. Para hacerme curas. No, no. ¿Qué quieres que te diga? Pero las de miel no rentan para nada, ¿eh? Ya, pero mola. Hacerme shulo. ¿Sabes? Exacto, exacto. Hacerme shulo, hombre. Hostia, no. Perdón. Me va a mirar la voz, eh, pobrecito. ¿Cuánta la he llevado? Joder, que me ha pillado, pobre. Es más que le he dañado a mi hijo, de verdad. Hombre, no me hago. Si no, tú ya hubieses recibido varias. El esquizo, otras muchas. No, todos, todos. Los he recibido por todos lados. No, sí creo que hubiesen mortado a nuestros humanos, en verdad. Sí. De hecho, sí. Vale. Eh... Tío, eso sí, se te llena el inventario con cuatro mierdas. Muy rápido. Sí. Muy rápido. De... O sea... Tiene que haber algo que sea una mochila, fijo. En algún momento. Por lo menos. Solo que la mochila se cambiará por las helitras. Seguramente. Seguramente, pero... Hemos estado sobreviviendo muy bien sin las alas y tal, la verdad. Sí. Sí. Pero del espacio sí que estamos peinando todo el puto rato. Oye, de verdad, voy a hacer más halcones de madera, macho. Vale. Cumi, voy a bajar esto. Vale, vale. Vale. No, lo digo por si te ibas a subir. Por... Sí, que no me suba ya. Sí, sí, sí. Es que yo ya casi me suicido varias veces. ¡Hola! Y tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Es que Kizo, que siempre casi me matas todo el rato. Yo el mío lo he dejado por ahí porque... Está justo aquí. Ah, Ruperta. Hola, Ruperta, ¿qué tal? ¿Ruperta? ¿Ruperta? Hola, es que Kizo Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como que Ruperta se está yendo de viaje, ¿cómo? Sí, está en el ascensor. ¿Por qué Ruperta está aquí? La Ruperta, que está zumbada, tío. Nos la robamos. Oye, todo esto, ¿por qué tengo tres silbatos? ¿Por qué tienes tres silbatos? ¿Por qué tienes tres silbatos? ¿Por qué tienes tres silbatos? ¿Se me han duplicado los putos silbatos? Otras, eso... Seguramente, cuando has paneado, como no tienes silbatos, pues... No, 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 no me he hecho silbatos. ¿Ah, no? ¿Por qué tienes tres silbatos? ¿Es lo que yo me pregunto? Bueno, vale. Bueno, vale. ¡Abuuuuuken! ¿No es algo así? ¡Chun, chun, chun! ¡Chun! Hola. Ruperta, ¿dónde estás? En el ascensor. En el ángulo. Oye, ¿por qué has hecho más arcones sencillos? Porque no he tenido para hacer uno grande. Pues avisa. Claro, güey. ¿Quién deja, güey? ¿Quién deja, güey? A mí me siento decir que hay que colocarlo porque tenemos la misma cosa en distintos cofres. Sí. Pero bueno. Ese no será mi trabajo. Mi trabajo es recoletar. Recoleta. Yo hago la recoleta. Vale, pues vamos a por eso. Eh... A ver. A por esa. Sí. Y también así nos grabamos un sapito de paneo, ¿sabes? Con tu colega, ¿sabes? ¿Y por qué? Tenemos que conseguir quitina para... ¿Quién ha dejado un martillo aquí? Esta es mejor solamente. No. Yo también tengo el mío. Yo también tengo el mío. Yo también tengo el mío. Yo tengo el mío. Pues... Los fantasmes se fichan nuestros... Bueno, pues se van a ir a la puta mierda el martillo, pues. ¡Ah! ¡Quémate! ¡Venga! ¡Quémate! ¡Arve! No se quema, tío. Esquizo. Esquizo. Ah, bueno, claro. Esquizo está abajo. Lo deja abajo. Eh... Vale, pues. O bajado con las alas. Eh, sí. Yo en verdad me voy a tirar con esto porque no tiene daño de caída. Es que a mí me ha gustado mucho volar. Venga, 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 venga. ¡Uh! Vola mazo, tío, el panear, el volar. La verdad. Con la liberula volamos con esto. ¡Volaré! ¡Che, loca, güey! ¡Oh! 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 No, es que casi me la pego contra una rama. ¡Jajaja! ¡Moriré! ¡Oh! ¡Oh! ¿Nunca os ha pasado que una mosquilla o cualquier animal alado intenta escapar de un cuarto y se golpea contra la ventana? Pues casi me pasa eso Con una rama Esquizo Siempre quieres pelear Y ahora huyes Hijo de puta Hombre Puto esquizo ¿Sabes lo mejor? No es maneable Decir puto esquizo Cuando literalmente El animal Se llama esquizo Proceden a bloquearte Ay por dios El sapo Corre Ah que está ya Donde el sapo Ah claro Nos hemos esperado hasta aquí Cagones Pero Claro Hemos saltado Volando Pero si que no te hemos visto Pero ¿Por qué te crees Que estaba con lo de Volar Porque pensaba Que te habías pegado En plan de albajar Por el saltamonte No He dicho que iba a salir Planeando Cagón idea Vale Vamos para allá Vosotros vais a tardar Menos que yo Porque yo la he liado un poco Bueno tampoco te creas Porque pagáis por aquí Macho Madre mía Tu cariño Tira pa'lante No mires nada Vale Si tú Ahí No No me jodas Que No Tú y yo Nos vamos a llevar bien Vale ¿Por qué está todo lleno de De arañas? No será el sitio De esta mujer No Es que tiene toda la pinta No No tiene toda la pinta Es por aquí No He visto el saltamonte Si 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 Que no que no que no Que esta tira de arañas Eso No me jodas Pues aquí Si De hecho De hecho si Es aquí Hola Lissandra ¿Qué haces aquí? Tío Qué loca el coño Soy miembro ¿Qué puedo hacer por ti? Pero Ah que esta sale No ataca No Cómo Tú Esta creo que Una araña albina gigante No Tú muerto Esto ¿Puedes fabricar armaduras? Me encantaría Vale Cósate de araña Máscara de seda Qué guapada Vuela un montón La verdad Pues la podemos hacer en cara Sin problema Eso que llevas en los brazos Es una cría de araña Se llama ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si Veneno? Ah vale Nos lo ha dado ¿Qué pasa si Es un buen? Hostia Es verdad Es un buen mazo Aprende A ver Si tengo que decir Que esta mujer Está loca Vale Pero bueno A ver Cada uno Su mierda Vale Estas arañas No atacan entonces Tú no le toco los huevos Y creo que no No atacan No atacan Pero la viuda negra De fuera Sí No Esa sí Esa ya casi Me come el culo La verdad Oye Así de chill El capullo de araña Este me lo llevo ¿Vale? Espérate Yo puedo hacer eso Espérate Yo puedo abrirlo Yo yo también No pero déjame 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 Lace ilusión Lace ilusión Joder Pues vamos a aprovechar Que aquí hay unos cuantos No, no Hostia que sí Unos cuantos Me cago Hola la niñita ¿Qué tal? Le he pegado sin querer Vale No me ataca Vale Vale Oye Me está repartiendo Me ha matado Me ha matado Ay no El que le ha pegado sin querer Me ha matado Vale Pues voy volando A ver A ver No quiero saber nada Una polla voy volando Voy a coger un silbato de estos Voy a llamar al bicho Y me voy corriendo Ya no estoy callada Porque esta me de miedo No, que va para allá Ah, con que la calavera Era el sitio Ah, pues ya había llegado aquí Solo que me dio miedo Y me fui Pues no mal ¿Te acuerdas que te dije? Encontré una calavera humana Pues no lo quise mirar del todo La verdad No No Llegué aquí Una polla Y me fui ¿Qué os iba a decir? ¿Qué? Que he leído ahí En el búho ese Que al parecer Antes existían los gigantes Pero se extinguieron Ah O sea Que el ser humano Per se Ya no existe Mola Ay, mira Un pie humano ¿Cómo que un pie? Un pie humano No, es verdad Mira Bueno, a ver Sí Por la forma Es un pie Un pie O un pavo Que tiene una deformidad Muy chunga en las manos Sí Porque es No, es muy largo Sí, es un pie Es un pie Pues te vas a reír Pero esto Pero ¿Y este de aquí entonces? Claro Es que en verdad Sí Es una mano Sí, sí Es una mano Es una mano Es una mano Sí, sí, sí Mira Ahí está el otro hueso Ah, vale Nosotros modanalistas A ver Ya está muerto Muchos no se van a enfadar No, ya Mira la calidad de la oreja Como mola A ver Claro O sea Tiene la forma De lo que es el tímpano Me lo como Claro No hay nada por dentro ¿Eh? Estamos haciendo daño Todo esto ¿Por qué topearlo? Caray Yo no estoy Yo no estoy Pero es una lobo, ¿no? Vale, si es una lobo Entonces sí que me enfrento Ruperta ¿Por qué me ha dado esto Fado de araña ahora? Si yo ya me he enfrentado a esto Vale, pues vamos a por albina ¿No? ¿Estaremos preparados? Yo creo que sí Vale, pues antes de ir Antes de ir Pillar curas Y pillar de todo Yo tengo ya Tengo Tengo un poco de... Ay, no, 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 no No, 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 no Tú no, tú no, tú no Tú que me partes la cara Tú quita a mí Somos amigos Somos amigos Somos amigos Es que esa puta me parte la cara, tío Yo me he enfrentado a varios Pero ¿sabes la diferencia? ¿Qué? Que estas son las amaestradas De la pava esta Yo creo que podemos ir contra la albina La verdad Eh... Pues vamos Pues venga Yo no sabría decirte Eh... Yo tengo... Yo tengo tres curas Da igual, vamos No hay que pensarlo Venga, vamos Hay que ir ya Si se muere, pues se muere Vale, es en una cueva Ya estoy ¿Es en una cueva? Pues capaz que es en la cueva que me perdí Yo Creo que sí Porque no O sea, hay una montaña Yo estoy escalando la montaña Es por abajo, creo No, es que es esquizo El que está escalando Yo no estoy haciendo nada Nada bien Bueno Gente, creo que me sale del mapa ¿Tío? Puto esquizo, tío Rupert Rupert ¿Me sale del mapa? Rupertta Rupert ¿Rupertta? Hola Las arañas se pueden domar también Sí, eso sí que lo salió Hola, lobo Hola ¿Es aquí? Oh, oh ¿Estáis ya donde? ¿Podía pasar? ¿Estáis dentro? No, estoy muerto ¿Cómo? Porque me he caído Por el fin del mundo Vale Ah, ¿y cómo vas a recuperar la cosa? Una polla Vale La araña La araña Coges a la araña Luego Vale Buah, buah, buah Menos mal Pues no Técnicamente no he muerto El juego detecta Cuando te caes por debajo del mapa Y te matas Y apareces con todo Menos mal Mira, eh Mis putos dieces al juego entonces Sí, no, menos mal Porque eso Normalmente hubieses perdido todo Y ya está Vale Esta mejor está Yo tengo un problema No, no aparece mi esquizo O sea, está vivo Pero no Estoy teniendo frío Vale Pues es zona de frío Encima ¿Estáis seguros? Sí No No, esta mujer no está segura Porque es una araña ¿Sabes? O sea, ya Yo es que tengo un problema Mi esquizo no No quiere venir Joder Putada Cariño, no entres No entres No entres No Yo le he avisado Yo le he avisado No Yo le he avisado Yo le he avisado Yo le he avisado No Me niego Os pegáis vosotros Y vuestra puta madre Pero yo no Pues Hostia Pues si nos tenemos que pegar Dos contra un jefe Entonces sí que te pediría Que aunque sea En el combate Te saliese de la partida Para que tenga menos Para que tenga menos vida Sí, sí Por lo menos Iré a pegarme con ella Vale, vale Deja de mucho mal rollo Deja de mucho mal rollo No, no Si me imagino Deja de mucho mal rollo Literalmente se ha girado A mirarme Quieta Y móvil Mirándome Como sabiendo Cuáles eran Mis mayores miedos No No da miedo Da temor Lo que pasa es que hay cosas Joder Y encima tenía pelito Es de esas Son blancas Son estas raras A ver La parte de Esa albina Me esperaba que fuese blanca ¿Te imaginas que no? ¿Te imaginas de repente Es negra Y en plan qué? ¿Y el albino dónde está? Tenía pelitos y Unos ojos hundidos ¿Es que hizo? Vale Ahora sí que ha venido Vamos a ir entonces A por esa araña ¿No? Si, claro Cuanto antes la hagamos Mejor Cuanto antes la hagamos Antes nos lo quitamos Exacto Y antes menos Problema Me había asustado tanto Que me he ido A donde el rinoceronte Vaya Oye, una viuda negra Sí, que ese casi Me la acabo yo Yo he caído Desde delante suya De locos Gordo ¿De qué? Hola De la viuda negra ¿Cómo es que estoy Teniendo frío aquí? Porque aquí hace frío No, no Pero que estoy en la playa Empieza a tener frío aquí también Ah, porque está cambiando La 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 estación Exacto Vamos a tener que entonces Yo por lo pronto Literalmente es Nos partimos la cara O O corto directo ya Que Son las seis Prácticamente ¿Tienes madera y resina? Tengo Uno de madera Mierda Y ya No sé ¿Qué hacemos? Bueno, pues ya que nos estamos poniendo de frío Yo diría de De plegar, ¿no? De irnos pa' casa Y de atrás Vale, vale, vale Y ya venimos a por ¿Habéis bicho hecho? Tío, ¿y tu bicho se va todo el rato? Es quito Lo que si me gustaría mejor es cargarnos un sapo, ¿eh? A prueba Mañana Bueno, mañana no Ah, bueno, no, es verdad Que tú mañana Fiesta, alcohol, rock and roll y sexo Exactamente Cuanto más del último, mejor Ahí la ama Vámonos ¿Qué pasa, hijo? No quiero entrar aquí Quiere que le coja Pero no he podido ¿Qué? Vale, ven Pues ya estás conmigo, cabezón Vale, dale pa' acá y ya está No, si ya está quedado Ya se ha quedado conmigo aquí Ah, ya se ha quedado, vale Sí, ya se ha quedado Vale, las arañas tienen los ojos verdes Tanto en el culo como en la cara ¿Por qué? Porque tienen ¿Cómo que? Sí, es que ahí la pared del culo tienen un Coso luminescente Y parece que tienen los ojos ahí Las arañas no tenían que tener un culo que brille Pero bueno, gracias Ya sea que no a f***arme Pero si no te ibas a acercar igualmente ¿Qué más te va a dar? Cállate No sé, es que tú también Me he pegado a romparlo Hola, avispa Adiós, avispa Esperadme, estoy aquí al lado ya Daria, pues no le des al globo, cariño Ah, no, no, trance ¡Wiii! Au Estoy aquí al lado, ¿no? Es que no veo un carajo Hola Uy, no sé si voy a pod... ¿Qué pasa? Nada, mira Te voy a mandar el bicho al que nos tenemos que enfrentar Vale Que de más sale una imagen real Está sorprendente Es que ya no entiendo para qué surge tanto Porque quería prepararme mentalmente Pero creo que lo empeoró Sí De hecho, las empeoró Vale, ya estamos ¿Todos listos? Ah, vale Ah, sí Ah, sí Esa bicho Tienes que enfrentar ¿Qué pasa? La de Elder Scrolls da más miedo ¿La de Skyrim? Sí ¿Da más miedo? Vale, entonces estoy preparadísimo Porque ya me he enfrentado a la de Skyrim A ver, o sea Mira cómo es esto, ¿sabes? Espérate, te lo mando Ah, es que te he dicho Con la U que teníamos cosas ¿Cómo? Claro A la V Ah, sí, claro Sí, a la Q Dale a la Q, mira Eh... Mantenerla ¿Qué pasa, hijo? La esquizofenia cuando te da fuerte Mira, mira, mira La esquizofenia cuando te da fuerte Mira Que te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué? 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 Ojo, con la ganza puedo hacerlo Podríamos hacerlo Vale No, no es muy buena idea Aplaudir así Que te pasa, eh, que te meto Que te reviento, pavo Que te meto Mano, te guardo Que te meto Personaje guardado Genial Y... Oye, esto de que se ha más enana Ahora que lo pienso Hijo, mi teta no da nada No lo muerda, por favor ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Quién ha entrado? Esquizo Que puto genio junior eres, hijo Mirad que la puto niña Esquizo Descansa Sí, sí, descanse, hijo Descanse Eh, Ruperta está comiéndose la madre Ya guardo